Lo que vivimos no nos dejes cicatrices, no se para que te detes Y no quieras ya cruzar la puerta, si no duermo contigo no tiene sentido que amanezcar Sé que el ritmo tanto se tejo, que llego a estar todo perfecto Corremoslo todo antes, empecemos el negro Si te vas, en mi casa soy un rinquidero, no habrá más cosas del rinquidero Contigo no es un rinquidero, el amor es un rinquidero Si te vas, cuando tú a los pies no hay que nadar Porque cuando entiendes no me piensas nada más, un hombre que me vas a hacer La cabana, si te vas, si te vas Si te vas Con un tren sin estación, una luna sin barrojón No imagino nuestro cuerpo sin ropa en el cajón Con una banda de cabana, pero no puede que no estaré Si no déjate creer